Música Hola que tal tejedoras, un saludo para todos mis suscriptores y seguidoras Y bueno pues yo en esta semana traigo una prenda que se le ha puesto mangas, miren Y estos cuadritos claros son de este color, el color de la manga Tal vez en la cámara se miren blancos pero aquí yo lo estoy viendo casi del color un poquito a este color Este, yo ya subí una blusa anteriormente con una, con mangas, miren Es una puntada muy sencilla, muy fácil de hacer, miren y es una puntada muy bonita Y lleva esta, esta otra puntada que es de casitas y con este borde que es igual a la puntada Y bueno estas mangas están hechas hasta los codos pero ustedes las pueden hacer hasta la altura que ustedes quieran Como la, como puede ser más largas o más cortas Y bueno pues yo este les voy a seguir subiendo videos de, de blusas que voy a ponerles mangas Me trajeron varias, entonces son, son varias a las que se les va a poner mangas Y bueno pues entonces vamos a pasar con los materiales y con su elaboración Y bueno para hacer estas mangas yo voy a utilizar este color de hilo Es, se llama cristal, es en un color arena Y voy a utilizar este ganchillo que es del número 2, miren Es del número 2 Y bueno este, vamos a comenzar con la prenda Y bueno yo aquí tengo ya una manga elaborada en lo que es la prenda, miren Es una manga que queda más o menos a la altura de, un poquito más arriba del codo queda esta manga Pero ustedes la pueden hacer más larga o más corta como ustedes quieran Y bueno entonces voy a empezar a hacer esta otra parte Y bueno para comenzar esta manga Yo ya tengo aquí una cadena montada aquí en mi ganchillo Y voy a hacer lo siguiente Voy a darle vuelta a lo que es la boca manga Miren Y aquí donde va el, la costura Miren Aquí voy a meter Miren Voy a hacer eso Saco Con un punto deslizado Entonces aquí voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5 cadenas Tomo lazada Y me voy Más o menos voy a dar un espacio Un espacio como de 3 cadenas Y voy a hacer Un punto alto Miren Ahí me quedó lo que es un cuadrito Ahora voy a hacer 1, 2, tomo lazada Dejo pasar un espacio más o menos prudente de lo que son unas 3 cadenas Y aquí Voy a meter Y voy a agarrar lo que son los puntos del hilo Que está, que hizo la Que está aquí Miren Agarré aquí dos puntos Si se dan cuenta Miren Son dos puntos De la costura de la, de la prenda Entonces aquí saco Y hago un punto alto Miren Me van quedando Lo que son unos cuadritos Puede ser 1, 2 Tomo lazada Y voy a meter más o menos igual Miren Agarrando lo que son Dos puntos de la costura Y voy a hacer Un punto alto Hago de nuevo dos cadenas Y voy a hacer Lo mismo Miren Aquí agarré solamente 1 Y bueno Así nos vamos a ir Por el resto De la manga Miren Haciendo lo que son cuadritos Nos tiene que salir Número par Yo para esta manga Utilicé Los cuadritos Fueron 56 cuadritos Entonces van a ser 56 cuadritos Los mismos que pongan en una manga Deben de poner En la otra Entonces yo voy a hacer Lo que son 56 cuadritos Y cuando yo ya los tenga listos Entonces yo regreso con ustedes Y bueno Para hacer la siguiente vuelta Voy a hacerlo Voy a hacer 1, 2, 3 cadenas Tomo lazada Y me voy aquí A este punto Aquí voy a hacer Como una especie De Triángulo Miren Voy a hacer 2 cadenas Tomo lazada Y me voy Al siguiente punto Aquí ya voy a hacer Lo que es Un cuadrito Hago 2 cadenas Tomo lazada Me voy Al siguiente punto alto Y voy a hacer Otro cuadrito 2 cadenas Una lazada Y me voy al siguiente punto Y voy a hacer Un cuadrito Voy a tomar Lo que son 5 cuadritos 1 Aquí es donde va el triángulo Es 1, 2, 3, 4, 5 Me falta por hacer 1 Voy a hacer 2 cadenas Y aquí Voy a hacer Un cuadrito Ahora Esto es lo que vamos a hacer Una reducción Para que no quede La manga Así como que muy ancha Entonces Este va a ser Como una reducción Ahora Vamos a hacer Lo siguiente Voy a hacer 1 2 3 4 cadenas Deje veo Aquí en mi este Sigue este Hago 4 cadenas Tomo lazada Dejo pasar este Y me voy aquí Y aquí voy a hacer 3 puntos Poff Va a ser Este Estiro La La El hilo Tomo lazada Y vuelvo a meter Aquí Y saco Tomo lazada Y vuelvo a meter Y saco Esto es un punto Poff Cierro con una cadena Y hago 2 más Tomo lazada Y voy a volver a hacer Otro punto Poff Aquí Estiro Tomo lazada Meto Meto Saco Estiro Lazada Meto Saco Y estiro Lo he metido 3 veces Entonces Saco Y cierro Con una cadena Y hago 1, 2 más Tomo lazada Y voy a hacer Otro punto Poff Esta puntada Consta de 2 vueltas Cierro Esta sería La primera vuelta De la puntada Ahora voy a hacer 1, 2, 3 Dejo pasar este Y me voy aquí Hicieron con una cadena Hago 1, 2, 3, 4 Aquí puse 3 cadenas Pero con la que se reserían Las 4 Entonces aquí estoy haciendo 4 cadenas Tomo lazada Dejo pasar Este Este cuadrito Y me voy a este Y voy a hacer Otro punto Poff Ahí está Cierro Con una cadena Y hago 2 1, 2 Tomo lazada Vuelvo a meter aquí Voy a hacer Otro punto Poff Cierro con una cadena Y hago 2 1, 2 Tomo lazada Tomo Este Meto Saco Tomo lazada Meto Y saco Y saco Y aquí está Ya el tercer Punto Poff Cierro con una cadena Y hago 1, 2 3 Dejo pasar este Y aquí me voy Ahora hago 1, 2, 3, 4 Miren Y Dejo pasar este Y aquí voy a empezar A hacer Otro punto Poff Y bueno Así nos vamos a ir Por el resto De la manga Haciendo Estos motivos Este No voy a hacer Por el resto De la manga Porque aquí Voy a dejar También 1, 2, 3, 4, 5 Porque Van a hacer Las reducciones Para que la manga No quede Así como que Muy ancha Entonces Este Cuando falten 5 cuadritos Yo regreso Con ustedes Bueno Aquí ya estoy Llegando al final Miren Ya son 1, 2, 3, 4 5 Cuadritos Antes del final Entonces Aquí yo voy a hacer 1, 2, 3 4 cadenas Tomo lazada Y me voy a este Siguiente punto Y voy a hacer 1 punto alto Hago 1, 2 cadenas Y me voy El siguiente punto Y voy a hacer 1 punto alto Y así Me voy a ir En cada punto Haciendo 1 punto alto Hago 2 cadenas Tomo lazada Y aquí Me falta 1 punto Por hacer Aquí lo que voy a hacer Va a hacer Va a hacer lo siguiente Aquí Ya solamente Voy a poner Aquí En este punto Que se hizo Miren Y vamos a hacer 1 punto Deslizado Se me está haciendo 2 triangulitos Entonces Aquí estamos Disminuyendo Ya Este Para que la manga No quede Tan ancha Ahora Ahora vamos a hacer Lo siguiente En la siguiente vuelta Que es la segunda vuelta De la puntada Es la última vuelta De la puntada La puntada Consta de 2 vueltas Pero Yo voy a seguir Hasta terminar Con todos estos Cuadritos Que hay Porque Todos estos Los vamos A disminuir Entonces Aquí yo voy a hacer 1 2 3 cadenas Tomo lazadas Y me voy Al siguiente punto Y voy a hacer Un punto alto Aquí estoy haciendo Ya Otro Triangulito Ahora voy a hacer 2 cadenas Tomo lazadas Y me voy Al siguiente punto alto 2 cadenas Una lazada Y me voy Al siguiente punto alto 2 cadenas Lazadas Y me voy Aquí a este Otro punto alto Ven Miren Ya se van disminuyendo Lo que son El número De cuadritos Ahora Aquí voy a hacer Lo siguiente Dejen Reviso La manga Esta otra Entonces aquí Miren Vamos a hacer Lo que es esta vuelta Entonces Pueden ser 4 cadenas 1 2 3 4 cadenas Tomo lazada Y en este espacio Voy a hacer 6 puntos altos Sacándolo 3 veces Tomo lazada Vuelvo a meter Y voy a sacar 1 2 3 Eso es con la finalidad De que el punto alto Nos quede un poquito Más alto Que sacándolo 2 veces Entonces Vamos a hacer Así Tomo lazada Saco 1 Saco 2 Saco 3 Lazada Vuelvo a meter Saco 1 Saco 2 Saco 3 Mira Tomo lazada Meto Saco 1 2 En total Debe de haber 6 puntos altos 1 2 3 4 5 6 Ahí están Los 6 puntos altos Vamos a hacer 3 cadenas Tomo lazada Y me voy A este otro espacio Y aquí voy a hacer 6 puntos altos 1 2 2 3 4 5 6 Ahí están Los 6 puntos altos En cada espacio Ahora voy a hacer 1 2 3 4 Tomo lazada Y me voy A este espacio Y voy a hacer Lo mismo Voy a hacer 6 puntos altos Y En el siguiente espacio Vamos a hacer De nuevo 6 puntos altos Aquí están 4 5 6 Hago 3 cadenas Tomo lazada Y me voy A este espacio Y voy a hacer 6 puntos altos Más 2 3 4 5 6 6 Esta es La segunda vuelta De la puntada Y así vamos a continuar Hasta llegar Antes de Hasta llegar aquí Para seguir Con los La disminución Bueno Aquí estoy llegando Ya al final De la vuelta Entonces voy a hacer 1 2 3 4 cadenas Tomo lazada Y me voy A este punto alto Y voy a hacer 1 punto alto Hago 1 2 cadenas Y me voy Al siguiente punto alto 1 2 Y me voy Lo que voy a hacer Es que voy a pegar Aquí Con un punto Deslizado Ahora Vamos a hacer La siguiente vuelta Que va a ser Esta misma De los puntos Pop Entonces aquí voy a hacer Otra disminución Voy a hacer 1 2 3 Tomo lazada Y me voy Aquí el siguiente punto alto Y voy a hacer Un punto alto Mira Queda un triangulito Ahora si voy a hacer 2 cadenas Y me voy A este punto alto 2 cadenas Y me voy A este punto alto 1 2 3 4 cadenas Y me voy Hasta acá Mira Tomo Una lazada Y me voy Aquí Y hago Voy a empezar A hacer El punto Pop Que son 3 Aquí sería 1 1 2 3 Y aquí va a ser El segundo 1 2 3 Tomo lazada Y voy a hacer El tercer punto Pop Hago 1 2 3 4 cadenas Mira Estas 4 cadenas Las puedo meter Aquí Adentro de una cadena Para que quede En el centro Porque a veces Se mueve A otro lugar El punto bajo Que ponemos Así Entonces Lo podemos Colocar En medio De una cadena Voy a hacer 1 2 3 4 Tomo lazada Y aquí voy a hacer El primer punto Pop De este motivo Hago 1 2 3 Tomo lazada Y voy a hacer El segundo punto Ahí está 1 2 3 Tomo lazada Hago 1 2 3 4 Y lo meto Aquí En una de las cadenas Y voy a hacer Un punto bajo 1 2 3 4 Y aquí voy a iniciar Con el punto Y bueno Así nos vamos a ir 1 2 3 Por el resto De la vuelta Hasta llegar A esta parte Donde están Los cuadritos Bueno Aquí estoy llegando Ya al final Voy a hacer 4 cadenas 1 2 3 4 Tomo lazada Y me voy aquí A este cuadrito Y voy a hacer Un cuadrito Hago 1 2 Cadenas Y me voy Al siguiente cuadrito Y voy a hacer Un cuadrito Hago una cadena Tomo lazada Ah no Siempre me estoy equivocando Aquí al final Entonces aquí Ya como es el último cuadrito Entonces lo vamos a pegar En esta parte Miren Ahí está Miren Y vamos 1 2 3 Disminuciones Entonces vamos a hacer 1 2 3 4 5 Tomo lazada Y me voy Aquí a este cuadro Una cadena 2 cadenas Una lazada Y me voy A este otro cuadro Miren Ahora voy a hacer 1 2 3 4 Y aquí Voy a hacer 6 puntos altos Aquí vamos a repetir Lo que es La puntada anterior 6 6 puntos altos Voy a hacer 1 2 3 Y aquí Otros 6 puntos altos Aquí ya vamos a repetir Lo que es Este La vuelta anterior No No es la vuelta anterior Es Esta Lo que es La segunda vuelta De la puntada Bueno Aquí estoy poniendo ya Lo que es El número 6 Y bueno Así lo vamos a hacer Hasta llegar Aquí a esta área De donde están Los Cuadritos Bueno Aquí estoy llegando Al final Y Quiero que vean Que aquí me queda Un cuadrito Y medio Y aquí solamente Todavía es un cuadrito Entonces Si yo paso Aquí Me va a sobrar Este cuadrito Entonces Para que no sobre Ese cuadrito Para poder hacer Una disminución Más Yo voy a poner Un punto alto Aquí Que va a ser Un cuadrito Mira Voy a hacer 1 2 3 4 Tomo lazada Y voy a meter Aquí En el centro De todas estas cadenas Y voy a hacer Un punto alto Voy a hacer 1 2 Tomo lazada Y voy a meter Aquí Un punto alto Ven Ahora si Ya tengo Un cuadrito Y aquí Aquí está El otro Entonces Ahora Ya voy a cerrar Aquí Con un punto Deslizado Entonces Ya tengo Un cuadrito A un lado Y un cuadrito A otro lado Esto Esto Se está Haciendo Se está Haciendo Esta vuelta Así En Ya en esta Parte De la vuelta En esta Parte Del tejido Porque Lo hicimos De esa manera Para que aquí La terminación De cada vuelta Y el inicio De cada vuelta Nos diera Quedaran igual Miren Así como Están quedando Si hubiera puesto Un cuadro más En este lado Entonces Ya aquí Finalizaría De otra manera Cada vuelta Ya para llegar Aquí donde se va A hacer la disminución Si hubiera puesto Un cuadro de más Igual que acá Aquí por ejemplo Son Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y acá Son Uno Este es Uno Dos Tres Cuatro Cinco Si se fijan En este lado Son seis Y en este Son cinco Lo hice De esta manera Para que Este Las vueltas Nos estuvieran Este Los inicios Y los finales De esta vuelta Nos quedaran De la misma manera Y ya Nada más Ahorita Al final Iba A este A arreglar Lo que es la vuelta Entonces Ahorita Vamos a hacer La siguiente vuelta Y bueno Para hacer Ya Esta vuelta Y última De las disminuciones Vamos a hacer Lo siguiente Voy a hacer Uno Dos Tres Tomo la asada Y me voy Aquí este punto alto Estoy haciendo Lo que es un triangulito Ahora si voy a hacer Uno Dos Tres Cuatro Tomo la asada Y aquí Voy a hacer El motivo Que son Tres puntos Puff Uno Dos Tres Tomo la asada Y aquí voy a hacer Otro punto Puff Uno Dos Tres 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 Cuatro Y me voy aquí A meterlo A una de las cadenas Y hago un punto bajo Uno Dos Tres Cuatro Y así Y así Vamos a hacer Esta Vuelta Que es La de los Motivos De punto Puff Mira Aquí ya hice cuatro Y voy a meter aquí Con un punto bajo Y bueno Así vamos a continuar Con la vuelta Bueno Aquí estoy llegando Ya al final Ya tengo aquí Cuatro cadenas Ahora Voy a tomar la asada Y voy a meter aquí En este punto alto Ahora sí Ya Voy a unir Este último cuadrito Aquí Con un punto Deslizar Y bueno Aquí ya terminé De hacer Todas Las disminuciones Mira Queda así Como un estilo De triángulo Y en total De disminuciones Son Este sería Una Dos Tres Cuatro Cinco Disminuciones Ahora sí Vamos a continuar Con la vuelta Ya Que nos toca Y bueno Para hacer la siguiente Voy a irme Aquí Con puntos Deslizados Por estas cadenas Aquí Aquí son Tres Cuatro Cinco Seis Ahora voy a hacer Una Dos Tres Y aquí voy a hacer Los seis puntos Los seis puntos altos Y así nos vamos a ir Por el resto De la vuelta Haciendo Esta Esta vuelta Que son Los seis puntos altos Dentro De estos espacios Y bueno Ya que termine la vuelta Entonces yo regreso Con ustedes Bueno Aquí estoy Ya llegando Al final De la vuelta Miren Aquí lo que voy a hacer Van a ser Uno Dos Tres Cuatro Y voy a pegar Aquí En En el primer punto alto De este De este grupo Y miren Ya Aquí quedó Lo que fue La disminución Y ya de aquí Vamos a seguir Normalmente La vuelta Ya sin disminuciones Aquí ya lo que sigue Sería Este La vuelta De los puntos Por Entonces para hacer Ese nos vamos A ir con puntos Deslizados Hasta el centro Aquí En cada punto Hacemos un punto Deslizado Y ya Entramos A lo que es El centro Y aquí Ya vamos a empezar A hacer Lo que es Este Esta vuelta Miren Aquí Lo ponemos Así Y seguimos Y bueno Aquí yo En total Tengo de vueltas Eh Son Esta es la vuelta De preparación Entonces yo voy a tomar Aquí Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y con la de preparación Serían siete Vamos a hacer Seis vueltas Más De Con esta puntada Y Yo cuando tenga Esas seis vueltas Más Yo regreso Con ustedes En total Van a ser Doce Más la de preparación Serían trece vueltas Entonces cuando yo tenga Esas seis vueltas Más Yo regreso Con ustedes Porque va a haber Otra Otra parte Que viene siendo Esta Miren Son vueltas De casitas Y bueno Este Ya cuando Tenga eso Entonces yo regreso Con ustedes Bueno yo aquí Ya terminé Las vueltas Miren Esta parte Son En total Con la vuelta De preparación Son Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Vueltas Ahora Como la manga Está De un solo Tamaño Miren A pesar de que Aquí se Perdón De aquí Aquí este Hubo reducción Entonces Aquí vamos a reducir Un poquito más La manga Si es que la queremos Un poquito más larga Y bueno Aquí voy a hacer Lo siguiente Voy a hacer Bueno Para hacer esta vuelta Voy a hacer Lo siguiente Voy a hacer Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Vueltas Y voy a meter Aquí en medio Y voy a hacer Un punto alto Voy a hacer Una Dos Tres Cadenas Tomo lazada Y me voy aquí Al último punto De este grupo De puntos altos Voy a hacer Una Dos Tres Y me voy A este primer Punto De este grupo Uno Dos Tres Uno Dos Tres Uno Y me Ah no Aquí no era Así Me equivoqué Es Uno Dos Tres Entonces Voy a meter Aquí en medio Voy a hacer Voy a hacer Una Dos Tres Y me voy Aquí a este Último punto Y voy a hacer Un punto alto Una Dos Tres Tomo lazada Y me voy A este primer Punto Y voy a hacer Un punto alto Una Dos Tres Tomo lazada Y me voy Aquí al centro Y voy a hacer Un punto alto Y bueno Así nos vamos A ir Por el resto De la vuelta Bueno Aquí estoy llegando Ya a lo que es El final Miren Aquí está El último punto Aquí el primero Que hice Uno Dos Tres Aquí voy a meter Con un punto Deslizado Y miren Aquí está Lo que es La primera vuelta Ahora vamos A hacer La segunda vuelta Y bueno Vamos a hacer Lo siguiente Vamos a hacer Seis cadenas Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y vamos a meter Aquí en este punto alto Y vamos a hacer Un punto alto Una Dos Tres Y vamos a hacer Aquí en este punto alto Otro punto alto Una Dos Tres Y nos vamos A este Y bueno Así nos vamos A hacer Esta vuelta Y vamos a hacer En total Doce vueltas De casitas Yo aquí ya voy Por la segunda vuelta Entonces me van a hacer Falta Diez vueltas más Para tener Doce vueltas Y cuando yo ya las tenga Yo regreso con ustedes Bueno yo aquí estoy llegando Ya a lo que es el final De estas vueltas Voy a hacer Una Dos Tres Y voy a meter Aquí Con un punto deslizado Y mira Aquí están Ya Las vueltas Que hice En cuadritos Y son en total Son Una Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Vueltas Entonces Ahora ya vamos a hacer Un borde Ya para finalizar Lo que es la manga Voy a hacer Un borde De dos Vueltas Que viene siendo La puntada Esta Que estamos haciendo Que hicimos anteriormente Voy a hacer De esta manera Voy a hacer Uno Dos Tres Tomo lazada Dejo pasar este cuadrito Y me voy a este cuadrito Y voy a hacer Este punto Poff Que se hacen Tres Cierro con Una Dos Tres cadenas Tomo lazada Y vuelvo a hacer Otro punto Poff Uno Dos Tres cadenas Y hago Otro punto Poff Y cierro con Una Dos Tres Cuatro cadenas Y vamos a Poner Dejo pasar Este cuadro Y aquí En este punto Alto Voy a meter Un punto Bajo Voy a hacer Una Dos Tres Cuatro Tomo lazada Dejo pasar Este cuadro Y en este En este cuadro Voy a hacer Este Otra vez El motivo De los puntos Poff Mira Es Una Dos Tres Tomo lazada Y vuelvo a hacer Lo mismo Una Dos Tres Tomo lazada Y vuelvo a hacer Otro punto Ahora Cierro con Una Dos Tres Cuatro Dejo pasar Este cuadro Pero en este Punto Voy a meter Un punto Bajo Voy a hacer Uno Dos Tres Cuatro Y dejo pasar Este Y aquí Voy a iniciar De nuevo El punto Poff Y bueno Así nos vamos A ir Por el resto De la vuelta Haciendo Este Este motivo Esto ya Terminando Mira Voy a hacer Una Dos Tres Cuatro Y voy a pegar Aquí Con un punto Deslizado Y bueno Aquí tengo ya Lo que es La primera vuelta Del borde Como les comenté Hace un rato Van a hacer Dos vueltas Entonces Ahorita Lo que voy a hacer Es la última Vuelta Ya para terminar Y para finalizar Lo que es esta manga Entonces Aquí voy a hacer Lo siguiente Me voy a ir Con puntos Deslizados Miren Aquí A esta parte Y aquí Vamos a hacer Una Dos Tres cadenas Que va Va a contar Como un punto Alto Entonces Vamos a hacer Cinco puntos Altos En este espacio Que son Seis En total Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Ahora voy a hacer Una Dos Tres Cadenas Y voy a meter Aquí Un punto Bajo Tomo lazada Y me voy A este espacio Y voy a hacer Seis puntos Altos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Miren Ahora Tomo lazada Y me voy De nuevo A este espacio Y voy a hacer Seis puntos Altos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Ahora voy a hacer Una Dos Tres Y voy a meter Un punto Bajo Me equivoqué En este Me salió Diferente Voy a volverlo A hacer Entonces voy a hacer Son Una Dos Tres Cuatro Cinco Falta Una Ahora Ahora si voy a hacer Una Dos Tres Y voy a meter Un punto Bajo Y me voy A este Otro Espacio Y voy A hacer Seis puntos Altos De nuevo Dos Tres Cuatro Cinco 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 Seis Miren Igual Me voy Tomo una lazada Y me voy A este otro Espacio Y voy a Empezar a hacer Seis puntos Altos Y bueno Así nos vamos A ir por el Resto De la vuelta Y bueno Aquí ya Terminé La vuelta Ahora voy A pegar Aquí con El primer Punto Con un Punto Deslizado Y bueno Voy a hacer Una Dos Cadenas Y voy A cortar El hilo Y bueno Aquí está Ya Lo que es La La manga Terminada Queda Más o Menos Este Tamaño De manga Llega Hasta El codo Y bueno Este Pues esto Sería todo Espero que les haya gustado El video Y si les gustó Les pido Que Que lo compartan Y que le den un like Y si les gusta El contenido De mi canal Pues también les pido Que se suscriban Y que activen La campanita Que está ahí a un lado Para que cada vez Que yo suba un video Pues Youtube Les avise Y bueno Pues esto sería todo Espero que si Haya sido de su agrado Y nos vemos Para la próxima Adiós 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 Adiós